En medio de la tranquilidad de Manzanillo hemos venido a compartir muy buenas noticias como hemos estado haciéndolo hace algunos días y nos referimos a esta excelente noticia que hay para Manzanillo y más bien para Caribe Sur una excelente noticia en donde por fin nuestro pueblo va a estar en paz y tranquilidad ya que gracias infinitas a Dios y a mucha gente esforzada se ha logrado tener una nueva ley que nos dará mucha estabilidad en esta zona no se mueva, esto es Soy Limón en Vivo, vamos a estar compartiendo con gente muy importante gente que usted y yo vamos a escuchar Una paz y una tranquilidad de este sonido definitivamente como que le dan a uno ganas de quedarse en esta zona tan bendecida por Dios ¿Eso te pasó a vos Jorge? Sí exactamente, desde los 13 años yo venía aquí cuando era gobernadora yo le ayudaba a un señor que se llamaba Fran Mora a organizar los torneos de surf ¿Lo recuerdo Fran? Ajá, claro, de ACOS, la asociación costarricense de surfeadores Sí, yo trabajé con él también y siempre venía a darle una mano desde aquel entonces fue cuando yo descubrí Caribe, el Caribe Sur mi familia me traía a los 13 y a los 18 me venía por acá a surfear pues había una buena tendencia y desde ahí me enamoré y yo dije un día cuando me retire les tiene que irse al Caribe, o sea, y cuando ya esté cansado y lo otro porque esto le da energía a uno, esto le da energía a uno para continuar no hay esa presión, ¿verdad? que existen las ciudades grandes y aquí estoy, yo creo que cumpliendo un sueño, ¿verdad? ¿A dónde está la magia? ¿Cuál es la magia del Caribe Sur? La magia en el Caribe Sur está en que para mí el sol sale muy temprano entonces eso es una ventaja aquí los primeros rayos del sol que le pegan a Costa Rica las primeras bendiciones que nos manda el señor por medio de los rayos del sol la recibe el limón Oportunidades de negocios para nosotros los empresarios para los pequeños empresarios como nosotros, Coqui se dan todos los días acá, la carreta se pega, se puede salir, ¿cómo ves vos eso? Sí, tenemos una gran riqueza, ¿verdad? tanto en la cultura como en la biodiversidad que tenemos tenemos una gran oportunidad, tenemos una provincia rica en todo ¿verdad? tanto en minerales, ¿verdad? que ha sido tan satanizado tanto en biodiversidad, tanto en vida marina, tanto en cultura, diferente gama yo creo que aquí está el 99% de la biodiversidad de Costa Rica existe en las montañas de Talamanca, en las llanuras de Limón, en el océano entonces eso nos da a nosotros una ventaja en posición de que podemos hacer turismo, tenemos el puerto más importante de Costa Rica tenemos las calles más importantes de Costa Rica tenemos la refineradora más importante de Costa Rica realmente Limón es la capital económica del país Has asumido la responsabilidad de trabajar con la comunidad en un puesto muy determinante como es la Cámara de Comercio y Turismo puntualmente, ¿qué se requiere para tantos inversionistas? para tanta gente que quiere vivir en esta comunidad ¿qué se necesita para ser parte de esta comunidad? ¿cómo se pueden sentir apoyados por ustedes? Ok, desde que asumí la Cámara de Turismo del Caribe Sur ¿verdad? es muy importante para mí he recopilado todos estos datos que te hablé el trabajo que se hizo con Fran, en los torneos de surf, en las giras que se hacían me reencuentro con Limón te llega a madurar, te llega a comprometer para ayudar a todas estas personas en una buena oportunidad, en una buena hora a que encuentren esa satisfacción o ese placer de que por medio del turismo podemos llegar a tener una mejor calidad de vida ¿cómo? si hay gente que abre su negocio y como yo, yo hablo de 5 a 10 ¿verdad? ¿y el resto del día qué haces? no me digas que te vas a surfear si me voy para las olas, me voy para la playa, me involucro con la comunidad eso es calidad de vida claro, eso es calidad de vida y eso es lo que Limón ofrece ¿verdad? hay veces la gente cree que tener un poco es calidad de vida no, no, que tener calidad de vida es tener tiempo el tiempo vale ¿verdad? y dedicárselo a la familia, y dedicárselo a los amigos, y dedicárselo a la comunidad y dedicárselo a los compañeros del trabajo eso es calidad de vida ¿verdad? yo comenzamos a danzar y el que no danza se pone a cantar si eres limonense no importa donde vayas a estar levanta las manos con orgullo y empieza a gritar soy Limón soy Caribe toda una provincia se une y vive repitan lo que dices soy Jorge, soy Coqui de Coqui Biz, Puerto Viejo, Talamanca, Costa Rica y soy Limón cuénteme cómo era la vida hace 50 años aquí en Manzanillo bueno, yo tengo que decir no es como ahora porque de ahí ya todo cambió pero esos tiempos teníamos todo, digamos, la libertad de andar pero ahora no es tan libre porque hay muchas dificultades ahora en lo que es antes no teníamos carretera teníamos que ir en bote viajar en bote o si no caminando de Puerto Viejo para acá pero gracias a Dios tenemos carretera tenemos luz que no había en ese tiempo pero yo doy gracias a Dios porque siempre digo que uno no puede dormir bien porque uno tiene ese pensamiento que algún día van a venir a demoler pero gracias al Señor y a los diputados que nos han ayudado que ahora tenemos ya ese privilegio de decir que tenemos la libertad porque en años pasados que son como dos o tres años yo tenía mi trabajo que es el SUERRE que lo demolieron y te voy a decir la verdad que me dolió en el fondo de mi alma porque ese era mi trabajo y hasta la fecha de hoy no tengo trabajo pero siempre estoy pulseando y bueno la felicidad mía es hoy de ver a la presidenta para decirle a ella que gracias porque una vez yo estaba brava porque yo voté por ella y estaba brava porque ¿Estaba enojada? Sí porque dije que ella en verdad no nos ayudó como ella decía y dejé mi trabajo en Punta Uva que era en el SUERRE venir a votar por ella y no ha hecho nada pero hoy puedo decir gracias pero lo que yo quiero saber es si esta muchacha hace unas semanas atrás ¿Estaba tan sonriente o estaba media triste? ¿Cómo estaba? Mediatrice también ¿Y ahora cómo está? ¿Está feliz? Sí, yo siempre estoy feliz pero ahora estoy más feliz con esta ley estamos muy bien y dándole gracias a Dios también que es el que nos puso a todos aquí y muy feliz ahora Más que un privilegio yo siento que esto es un derecho de todos nosotros los limoneses ¿Verdad? Cuénteme ¿Qué cree usted que va a pasar de ahora en adelante? ¿Dónde se ve usted en los siguientes 5 años? Cuénteme la cámara de Soy Limón que la está viendo Todo Limón y mucha gente a nivel mundial a través de SoyLimón.com Cuénteme y vea la camarita Me veo en mi propio negocio y con este proyecto te pueden como decir echar para adelante me veo en mi propio negocio ¿Y de qué es ese negocio? De artesanías ¿Sos artesana? Sí ¿Usted me ayudaría a decirle a tantas señoras que están allá en su casa si se puede hacer el esfuerzo para ser un empresario ¿Se puede? Claro que sí Siempre que uno lo desee y puede creo que sí Ese tiene que empeñarse en eso y hay que como tomarlo muy en serio y sí se puede claro que sí Uno, dos, tres Soy Lanzanillo Soy Limón Y el que no danza se pone a cantar Si eres limonense No importa donde vayas a estar Levanta las manos con orgullo y empieza a gritar Soy Limón Soy Caribe Todo en la provincia se une y vive Repitan lo que dice Soy Limón Soy Caribe Todo en la provincia progreso y a tu sabe a qué me refiero Soy Limón Soy Caribe Todo en la provincia se une y vive Repitan lo que dice Soy Limón Soy Caribe Todo en la provincia de progreso y a tu sabe a qué me refiero